Se llevó a cabo y con éxito la obra de teatro titulada La Vacuna, una puesta en escena interpretada por actores nacionales como Julián Román, Andrea Quejuan, Fabián Mendoza y Julio Correal en el Parque Camilo Torres. La comunidad agradeció la jornada. Nosotros los mayores tenemos una deuda con los jóvenes y los jóvenes nos han dado definitivamente toda una lección. Es el momento para un cambio en el país y son ustedes los que tienen en estos momentos esa responsabilidad. En este acto cultural la comunidad asistió de manera masiva. Participantes aseguraron que se sintieron identificados con esta puesta en escena. Digamos que favorable porque favorece la participación ciudadana en un medio de una coyuntura tan importante como la que está viviendo el país en este momento. Informarnos, participar activamente en estas actividades que son por el bien de toda la ciudadanía. Los jóvenes aseguran que actividades como esta son una nueva forma de protestar, ya que el arte y la cultura se han tomado las manifestaciones en el país. Me parece que esta es una nueva forma de protestar para que se den cuenta lo que es Barranca Bermeja, una ciudad cultural, una ciudad que siempre ha apoyado lo que es la revolución en el país. Muy agradecido con estos eventos. La obra de teatro La Vacuna se realizó en apoyo al Paro Nacional, en donde se quiso plasmar en la interpretación algunas de las situaciones que se viven en el país. Esto se llevó a cabo la noche de este lunes en el Parque Camilo Torres.